¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, marcando ya en día jueves 23 de abril el inicio de las operaciones bursátiles con una tendencia en este momento al alza, aunque ha sido moderada, seguimos viendo los efectos positivos de la recuperación del precio del petróleo que sigue avanzando en su cotización, la mezcla estadounidense en particular, que fue la que se derrumbó el día lunes. Es interesante hablar de niveles todavía cercanos a los 20 dólares. Es impresionante decir que esa es una recuperación cuando en el año abrimos en más de 60 dólares barril, pero esa es la historia el día de hoy. Yo soy Gabriela Frías. Gracias por acompañarnos. Saludos desde casa en esta época de restricciones por el coronavirus. El dato que esperábamos ya salió y corresponde al mercado laboral. los pedidos iniciales de pago de subsidio por desempleo. Cuatro millones cuatrocientos mil personas que obligadas por estas restricciones han tenido que tocar la puerta del gobierno y pedir este pago de subsidio por desempleo. Se acumulan entonces en las últimas cinco semanas veintiséis millones de pedidos iniciales. Recordarles que estas son las solicitudes iniciales no significa que estas veintiséis millones ya reciben. De hecho, el dato que nos hace referencia de cuántos están recibiendo, que son los pedidos continuos. Bueno, pues ya está hablando de casi dieciséis millones. Este es el dato que esperábamos en términos de empleo o desempleo, cuando ya también los analistas, varios analistas están hablando de una tasa de desempleo para este mes de abril, que alcanzaría los dos dígitos, que podría llegar a casi el quince por ciento. Economistas de Morgan Stanley así lo dicen. El foco del mercado también está muy atento a los informes trimestrales de empresas. Por ejemplo, Target, que marca su trimestre fiscal en febrero, desde febrero, y marca un aumento importante en lo que son ventas a mismas tiendas. Siete por ciento más que se duplica respecto del trimestre previo. El día de hoy también reportarles noticias desde América Latina de las últimas horas. La extensión del fisco mexicano hasta el treinta de junio. El plazo para realizar la declaración de impuestos de personas físicas. Una colocación de deuda del gobierno mexicano hace algunas horas también, entre otras noticias importantes. Pero nos quedamos también con el debate de la reapertura, el dilema sanitario, médico, salvar vidas, y el dilema económico, el salvar los medios de subsistencia de las personas. Y le agradezco al economista y también el director del Banco Mundial para América Latina, del Departamento de América Latina, Sebastián Edwards, hoy en UCLA como profesor de economía. Que nos acompañe, porque además son tres horas menos allá y te lo agradezco mucho, Sebastián, para hablar de lo que tú estás viendo hoy día en Estados Unidos. Los alivios que parecen no van a ser todavía suficientes. Esta tarde la Cámara de Representantes vota el paquete por cuatrocientos ochenta y cuatro mil millones de dólares y lo que ves en América Latina. ¿Cómo estás? Te escucho. Hola, Gabriela. Es un gusto nuevamente. Buenos días a todos y espero que estén bien de salud en este momento difícil, ¿no? Así es. ¿Qué estás viendo de la región, Sebastián, cuando los gobiernos están haciendo esfuerzos distintos, cuando se habla de que la necesidad es de colaboración y en algunos casos parece que no hay esa colaboración de países, de estrategia conjunta, pero en un continente con altos niveles de pobreza, altos niveles de informalidad y el desafío de alivio, pues hasta articularlo en la logística es muy difícil? Es efectivamente muy difícil, Gabriela, y estamos viendo, como tú bien planteabas, diferentes respuestas y diferentes senderos que están tomando los países. Pero creo yo que lo más interesante es que una noción tremendista que escuchamos de ciertos analistas hace unos días o dos semanas que la región de América Latina iba a sufrir sin excepción, ha demostrado por lo menos hasta ahora que no es tan efectiva. Tenemos países que están con muchos problemas. Naturalmente, los que ya tenían problemas de antes, como Venezuela, Argentina, Ecuador, Colombia, lo veo complicado, pero hay países que nos están sorprendiendo por su capacidad, por lo menos de acceder a los mercados internacionales, y el caso más interesante es el de Guatemala. México ciertamente pudo emitir ayer por 30 años, lo cual no es menor, pero a una tasa alta. Relativamente alta. No pensábamos que Guatemala podría acceder, lo accedió, tuvo una sobrecobertura de su oferta de ocho veces, y el caso de Perú es extraordinario porque pudo colocar deuda a una tasa que es igual a la tasa que está en este momento obteniendo Italia. Entonces tenemos al Perú y a Italia, que son países que, por lo menos el mercado los ve similares, y creo que hay que tener en cuenta esta gran diferencia que vamos a ver en la región. Países que le va a ir mal, que se va a complicar, que posiblemente terminarán con una inflación complicada, y otros países que estarán bien y que podrán, dentro de la tragedia, salir adelante más o menos bien. ¿Qué significa eso para el ciudadano común? Es decir, primero, la percepción del mundo en cuanto al riesgo que representan estas emisiones, estos países, estos gobiernos y sus estrategias, por un lado, pero también para el ciudadano común debe entender que estas colocaciones de deuda son para aliviarlos a ellos, son para pensar en el otro lado, y ese otro lado, ¿cómo se ve? Bueno, lo esencial que ha sucedido acá, Gabriela, como lo han dicho ustedes repetidamente, es que hay un shock único, posiblemente en la historia del mundo en paz, en que tenemos la oferta que se colapsa porque hay un factor, que es el trabajo, que no puede concurrir a sus fuentes de empleo, donde se produce la actividad económica, y un factor de demanda porque obviamente la gente está asustada o no tiene ingresos. Y esto es muy complicado. Se ha interrumpido lo que se enseña en nuestros cursos de Economía 1, que es el flujo circular, porque hay gente que no recibe ingresos. Y lo que tienen que hacer los gobiernos es dirigir estos dineros, ya sean conseguidos internamente, externamente, a través del Fondo Monetario, del Banco Mundial, dirigirlos justamente a reestablecer este flujo circular, donde la gente va a comprar, van a comprar y van a salir, y van produciendo empleo y actividad. Y esto es algo que se había roto, y el dinero tiene que ir a eso, y no a otra cosa. Es decir, tener claras las prioridades para el beneficio de los ciudadanos, pensar en el país, no pensar en la agenda política. Exactamente, y eso no lo vemos en todas partes. Pero lo más importante, creo yo, es entender que hay países que lo están haciendo bien, hay países que lo están haciendo mal, y los que lo están haciendo mal deben aprender de lo que lo están haciendo bien. La otra cosa, Gaby, que es interesante, es que finalmente empiezan a aparecer historias en la prensa internacional sobre América Latina. Hasta hace unos días, por ejemplo, el muy influyente periódico inglés, Financial Times, había prácticamente ignorado nuestra región. Hoy día, finalmente, aparece en algunos de nuestros países, en las gráficas, en la información que ellos les están proporcionando a sus lectores en el mundo entero. Ese dato te lo quiero robar para preguntarte de cómo vaya a resolver un gobierno en Centroamérica o en México su situación económica. ¿Dependerá la presión que haya o no de personas que quieran salir a buscar mejores horizontes, es decir, migración y presiones migratorias, a los países desarrollados? Llámese Estados Unidos, en nuestro continente, para empezar. Bueno, naturalmente, pero está todo parado también en Estados Unidos. Además, la administración ha impuesto nuevas restricciones a la administración. A eso hay que sumarle el tema logístico, en que no es fácil viajar. La aerolínea canadiense Air Canada acaba de prolongar su suspensión de vuelos de Canadá a Estados Unidos por un mes adicional. Hay algunos vuelos muy pocos que están yendo a Centroamérica, pero son muy pocos. Hay un derrumbe total de los vuelos a la República Dominicana y del flujo de turistas. Por lo tanto, va a haber esa presión, pero yo creo que no hay que pensar en esa válvula de escape como una de las soluciones. Tendrá que venir del financiamiento y en ese sentido creo yo que hay que hacer un esfuerzo a full. Todo lo que se pueda hacer y no escatimar un esfuerzo por volver a una cierta normalidad y cómo se vuelven a pegar los pedazos de este jarrón que se nos ha quebrado, lo vemos más adelante, pero por ahora solucionar el problema, sobre todo de los informales, que es muy complicado. Me quedo un minuto y medio que te quiero dar. Hemos escuchado todo tipo de declaraciones. Este es un problema de modelo neoliberal. Aprovechando que hablas de un jarrón que se está rompiendo, que se ha roto, ¿debemos agarrar esas piezas y repegarlas? Es decir, mantenernos en ese mismo modelo. ¿O esta es una oportunidad para repensar cómo atacamos esos problemas? Alta informalidad, niveles de desigualdad y por lo tanto pensar hoy en salvar la mediana empresa. Desigualdad, informalidad, pobreza. Te quedo un minuto y medio, te pido que me des... Yo sé que no es fácil. ¿Qué debemos hacer? ¿Cambiar el modelo es un problema de modelo? Yo sé que es un problema de virus. Bueno, claro. Decir que es un problema del modelo neoliberal es una tontería, porque es un bicho... Si uno lo quiere ideologizar, es un bicho comunista. No es un bicho neoliberal. Por lo tanto, es una tontería. Eso no significa que no haya que hacer reformas importantes porque el sistema, la estrategia no estaba funcionando del todo bien en todos los países de América Latina. Ahora, yo creo que el problema esencial que nos viene y que no tiene nada que ver con el modelo neoliberal es la informalidad. Y la informalidad es algo que viene de antes. Y si uno piensa en México y lee el famoso libro Los hijos de Sánchez, de los años 60, uno entiende de cómo funcionaba el sistema mexicano y uno va por Centroamérica. Es algo muy antiguo, pero hoy día vemos que es un problema muy serio porque impide ante una crisis llegar fácilmente a la gente que lo necesita. Y esto es algo que han estado hablando gente como Santiago Levy, un economista que pienso ha tenido en tu programa mexicano de gran... Muy respetado en la necesidad de ir creando un marco que permita que la empresa ínfima se vaya haciendo un punto más grande y con cierta capacidad de gestión y que pueda conectarse con el Estado. Se me acabó el tiempo, pero la conversación va a continuar contigo, Sebastián, porque esto es apenas el principio. Te agradezco la oportunidad, te agradezco este análisis y el mensaje. Y a ustedes gracias también que nos han acompañado. Un abrazo fuerte hasta allá, hasta California. Un abrazo para ustedes. Buen día.